Oye, ¿y tu papá qué es? Mi papá... Mi papá es doctor. Y plomero. Y maestro. Y estilista. Es futbolista. Policía. Velador. Grúa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y princesa! ¡Ay, es lija! Robot. Trampolín. Escalón. Y... Tira al blanco. También es cuaderno. Cama. Espía. ¡Gigante! Hombre invisible. Fantasma. Árbol. Avión. Tormenta. Es cazador. Bombero. Caballo. Y a veces vaca. Banco. Cortero. Cortero. Y carretera. ¡Guau! Y el tuyo. ¿Y el tuyo? No. Me he quedado.